Música Me encuentro con Samuel Esperanza, quien es el presidente de la Cruz Roja aquí en la ciudad de Ciguatepeque. Una buena noticia, Samuel, que ya prácticamente se les estaría haciendo entrega de las dos ambulancias que tenían en reparación en la ciudad de Ciguatepeque. Sí, bueno, lo sentimos dichosos, ¿verdad?, como institución, alegres como personas, como voluntarios, porque el día de hoy pues se nos va a hacer entrega ya de las dos ambulancias que estaban en reparación, que viene a mejorar pues el servicio, ¿verdad?, de traslados aquí en Ciguatepeque. Ya una vez entregado pues estas dos ambulancias, nosotros ya podemos realizar traslados fuera de Ciguatepeque. Lo hemos estado haciendo aquí local con una ambulancia, entonces como Cruz Roja necesitamos no solo de las ambulancias, sino que necesitamos de personal también voluntario, de motorista y auxiliares. Pero qué importante es que hoy vamos a tener ya las dos ambulancias disponibles, siempre recordándole a la población porque se va a estar haciendo la recuperación de costos, ¿verdad?, porque necesitamos movilizarlos y para eso necesitamos un motorista, un auxiliar y necesitamos combustible. Pero sí es necesario pues estar disponible a las dos ambulancias porque de repente sale una emergencia, entonces nosotros podemos dar una atención aquí en la ciudad de Ciguatepeque. Ese aporte que nos han hecho en reparar las ambulancias pues es digno de felicitar a estas personas que son de Ciguatepeque, que son bien reconocidas. Hoy pues vamos a estar recibiendo esas ambulancias y esperamos pues dar un servicio aquí en lo que es la comunidad de Ciguatepeque. Importante Samuel porque sin duda alguna, bueno, en la ciudad de Ciguatepeque en los últimos meses y en los últimos años también se ha incrementado el tema de los accidentes de tránsito. Y con esto ya ustedes pudiesen también colaborar principalmente con el Cuerpo de Bomberos que se dedica a estas labores también. Sí, considero también de que aquí en Ciguatepeque pues va a haber un cambio, ¿verdad?, ya de gobierno, de la Junta Directiva, de la Cruz Roja. Vamos a estar trabajando ya como voluntarios de otra manera, pero la Cruz Roja va a estar ahí pendiente para cualquier accidente que haya, cualquier emergencia que se pueda solicitar y que nosotros estemos ahí porque también es importante mencionar a la población de que en la Cruz Roja pues se trabaja con personal voluntario. Ya el personal remunerado solo tenemos un motorista y por horas que se le paga a una administradora. Necesitamos de esa capacidad que hay de esas personas que se han graduado, jóvenes que están con toda la disposición de trabajar, los invitamos para que formen parte de la institución y así poder dar un mejor servicio porque al final el servicio puede ser hasta para uno, ¿verdad? Y en algunos momentos nosotros pues invitando a la población, a aquellas empresas y agradeciendo al mismo tiempo que nos han ayudado pues que nos sigan colaborando. El dinero no es para Samuel, el dinero no es para la directiva, el dinero es para las ambulancias, para el personal voluntario que trabaja ahí, para los viáticos de ellos cuando se va a un traslado. Entonces esos costos los hemos mencionado anteriormente y eso es lo que se cobraba. Si nosotros tuviésemos un apoyo del gobierno, digamos, de un motorista y un auxiliar, nosotros estuviéramos 24 horas trabajando, pero hasta este momento pues no tenemos eso, pero ya comenzamos creo que con pie derecho, con el apoyo pues de estas personas que nos han reparado las ambulancias. ¿Hace el momento cuánto es el personal con el que cuenta la Cruz Roja de Ciguatepeque y contando los voluntarios? Bueno, ahorita los hemos reducido, ¿verdad? Estamos trabajando 17 personas, pero ya comienza pues en este mes de enero, ya comenzamos directamente a la graduación de voluntarios. Esperamos para junio pues tener unos 40 voluntarios capacitados, ¿verdad? En diferentes áreas, ya mejorando lo que es el organismo de socorrismo y de juventud, que son los que aportan más a la institución con sus voluntarios, porque en la Cruz Roja pues la materia prima es el voluntario y nosotros necesitamos de ellos, como también necesitamos de la población que nos apoyen también. Otro punto importante, Samuel, es que ya este sábado se estará eligiendo la nueva Junta Directiva de la Cruz Roja. El sábado a la una de la tarde pues nos toca elegir la Junta Directiva que va a estar trabajando por cuatro años y ya nosotros pues nos toca también hacer la entrega, ¿verdad? Buscar un nuevo presidente, una nueva Junta Directiva que trabaje siempre para la institución, para levantarle el perfil a la institución y que la imagen se vea diferente como años anteriores. ¿Ustedes satisfechos con la labor que han realizado durante este tiempo al frente de la Cruz Roja? Sí, yo creo que como persona y como voluntario me siento bien. Quizás no trabajamos al 100%, pero hicimos lo que se pudo hacer y se va a hacer lo que se tiene que hacer en estos próximos años con una nueva Junta Directiva, con nuevos voluntarios. La pandemia pues nos ha atrasado un poquito, pero nos ha hecho reflexionar que hoy debemos de cuidarnos más y que debemos de apoyar más la institución porque se han visto más necesidades que años anteriores.